Me gusta regar las plantas con nubes de agua fresca Y ver llegar, y ver llegar, y ver llegar colibríes que agradezcan Me gusta cavar la tierra con la palita pequeña Me gusta cavar la tierra con la palita pequeña Y sorprender, y sorprender, y sorprender a los duendes que conversan Y caballitos del río y escobas voladoras Dormir con buenas noches y despertarme con un hola Y caballitos del río y escobas voladoras Dormir con buenas noches y despertarme con un hola Me gusta ver la linterna de luciérnagas y lunas Haciendo, haciendo, haciendo la claridad que es una Me gusta ver caracoles subiéndose al arco iris Me gusta ver caracoles subiéndose al arco iris Y angelitos, y angelitos, y angelitos, y angelitos que me presten una bici Y caballitos del río y escobas voladoras Dormir con buenas noches y despertarme con un hola Dormir con buenas noches y despertarme con un hola Dormir con buenas noches y despertarme con un hola Dormir con buenas noches y despertarme Dormir con buenas noches y despertarme con un hola